Hola, buenos días. Y gracias por atendernos, para entender mejor para qué va a ir destinado esto del céntimo forestal. Yo sé que luego está el lado político, ya que vayan discutiendo, están ahora los cabildos asimilando la propuesta, pero ustedes son los que están en el lado que acabaría haciendo uso de los fondos que vendrían con ese céntimo forestal. Cuéntame un poco cuál es el trasfondo de la iniciativa. Sí, nosotros desde el sector forestal, aquí en Canarias, nosotros desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, venimos reclamando desde hace ya un par de décadas el aumento de presupuestos para prevención de incendios, venimos viendo venir las consecuencias del cambio climático con respecto a las lluvias torrenciales y la pérdida de suelo en las islas donde hay más superficie con escasa vegetación o poca vegetación. Y nos encontramos en el día a día, en la gestión, que siempre estamos escasos de recursos para llevar a cabo tratamientos en nuestros montes que nos ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y las consecuencias, como por ejemplo, de los grandes incendios forestales. Y bueno, ya venimos trabajando desde el año, si no me equivoco, desde el año 2013-2014 con esta iniciativa del céntimo forestal y bueno, a día de hoy pues estamos otra vez luchando con ello y parece que se están dando los pasos necesarios para que se pueda aplicar en nuestro territorio. Efectivamente, eso es lo que presentaba el propio presidente del gobierno, Fernando Clavijo, pero también decía que la decisión final queda en manos de los cabildos. Sabiendo que cada uno de los cabildos, que cada uno tendrá sus políticas y sus maneras de entenderlo, pero sabiendo que en general le dan bastante importancia a la difusión de todo lo que tiene que ver con la prevención de incendios forestales, ¿qué tipo de llamamiento harías ahora que parece que la pelota está en su tejado? Bueno, pues es muy claro, tenemos un problema en nuestro territorio y a nivel mundial que es el cambio climático, sabemos que las temperaturas están subiendo, sabemos que las tormentas tropicales cada vez se acercan más a nuestro territorio, incluso a la península, las calimas cada vez son más abundantes y duran más tiempo, las campañas de incendios forestales empiezan antes y terminan más tarde, o sea que se amplía el periodo de alerta máxima contra incendios forestales y también la pérdida de suelo y el avance de la desertización en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde es muy necesario corregir suelos y hacer repoblaciones. Por lo tanto, creemos que es fundamental que haya un fondo continuo, continuado, porque eso es uno de los datos importantísimos en este asunto, un fondo continuo para poder año tras año trabajar y avanzar en nuestro territorio y tenerlo controlado para que cuando vengan estas catástrofes no sea tan catastrófico como está ocurriendo en estos últimos años. Hablas de la importancia de que sea un fondo continuado. Supongo que lo pones como contraposición a lo que podría pasar, yo qué sé, pues si de repente a través de una financiación X se les inyecta un dinero. Vale, bienvenido sea, pero no permite la aplicación de políticas que tengan un efecto continuado en el tiempo. Claro, es el problema que tenemos nosotros en el sector forestal desde hace muchos años cuando nos enfocamos en la prevención de incendios forestales y restauración de ecosistemas degradados, etc. Que no hay un fondo continuado. Sí lo hay para los equipos de extinción de incendios y es muy importante que exista. Pero por el otro lado está descompensado. ¿Y qué pasa? Nosotros trabajamos con seres vivos. El monte está vivo, está cargado de vegetación, de animales. Y si tenemos un fondo para dos, tres años y ya no viene más, pues en otros dos, tres años todo vuelve a estar como estaba. E incluso si pasa un incendio forestal, pues quien gestiona el territorio al final va a ser el propio fuego y nos encontramos que no ha servido para nada lo que se hizo años atrás y empezamos otra vez desde un punto cero a restaurar estos ecosistemas. Sin embargo, con un fondo continuado, ya nosotros podríamos decir que tenemos la sartén por el mango y vamos avanzando por el territorio firme y basándonos en las ciencias forestales para tener esos paisajes seguros y resilientes que necesitamos. Han estado ustedes en coordinación con el gobierno de Canarias, ¿no? Elaborando un informe un poco que dibuje el plan de acción que se haría una vez pudiesen ir entrando esos fondos. Sí, digamos que son unos pocetos iniciales y una idea genérica de lo que habría que ir haciendo y principalmente es asentar jurídicamente el céntimo forestal y que por supuesto que lo aplique el cabildo que quiera aplicarlo, pues que lo aplique, es voluntario. Y seguidamente hacer un marco jurídico para que se pueda establecer y también algo muy importante es potenciar las empresas forestales, digamos el sector privado forestal para que tenga músculo suficiente y poder ejecutar todo este tipo de acciones conjuntamente con el apoyo de empresas públicas y de las entidades públicas de Canarias. David, como al final ya nos vamos acostumbrando, ojalá que no sea así, y más con un objetivo tan claro y donde los profesionales están diciendo que se verían beneficiados, pero de luchas políticas y de luchas entre instituciones, ya vamos absolutamente quemados hasta ahora y perdón por el término, hablando de incendios forestales, ¿qué pasaría si al final esto se queda que algunos cabildos sí y otros no? Bueno, pues supongo que se irá aplicando como se pueda, ¿no? Pero sería un poco, no sé si llamarlo injusto, frustrante para los profesionales, saber que a lo mejor podemos estar dando avances de manera poco equitativa en el conjunto del archipiélago. Claro, ahí está un poco el hándicap de este tipo de actuaciones y de iniciativas. Son iniciativas, es una iniciativa muy novedosa, creo que no ha ocurrido nunca este tipo de actuaciones. En otras comunidades autónomas nuestros compañeros están atentos a ver qué puede pasar, cómo lo estamos haciendo. Y bueno, yo creo que ya se están posicionando algunos cabildos, y a medida que vayan pasando los años y se vaya viendo que esto funciona, que esto es de carácter finalista, que se ve en el territorio, que se genera empleo, que se fija población en medianía, que las empresas forestales pues engrandecen su músculo y pueden estar trabajando todo el año manteniendo cuadrillas, que las empresas públicas también se están moviendo, que están avanzando, que están apoyando. Cuando las consejerías de medio ambiente, de los cabildos, vean que, oye, que esto va caminando, están más contentos, no lo sé, yo pienso que a medida que se vaya avanzando y los otros cabildos vean cómo se está haciendo, que es un carácter finalista que va bien y está todo el mundo contento, probablemente se animen y lo apliquen o intenten aplicarlo de alguna forma. Todo es empezar, ya digo, esto es algo muy novedoso y todo es empezar y seguir avanzando. Yo confío muchísimo en el valor que tenemos en Canarias desde el sector forestal, medioambiental y de las ganas que tenemos y del déficit que llevamos teniendo desde hace años, que ahora tengamos esto para nosotros es un reto muy importante y vamos a afrontarlo con todo el amor, el orgullo y las ganas e implicar todo nuestro trabajo para, ya ahora por fin, ya tenemos unos fondos para ir mejorando nuestro territorio. ¿Crees que la gente lo va a aceptar bien? Sabemos que, bueno, cuando a la gente le tocan el bolsillo, en este caso, los cabildos decidirán, creo que podrían llegar a aplicar hasta dos céntimos de euro por litro en el combustible del ciudadano de a pie. Van a quedar exentos los que se dedican al transporte de manera profesional. Bueno, pues habrá gente que diga que es mucho, que es poco. ¿Cómo crees que lo van a aceptar? A ver, bajo mi punto de vista, nosotros en Canarias somos una sociedad avanzada, estamos europeizados, estamos acostumbrados a recibir turistas todo el año y, oye, te compensan tu huella de carbono directamente. O sea, y serían unos 3, 4 euros al mes lo que aportarías para compensar tu huella de carbono de emisión de CO2 con tu vehículo al moverte. Yo, desde ese punto de vista, yo no lo veo como algo abusivo, sino lo veo como algo súper positivo. Y, incluso, de uno sentirse orgulloso y decir, oye, mira, pues mira, toda esa gente que está trabajando allí con las desbrosadoras, ahí están con las motosierras y tal, están haciendo un clareo en la masa forestal. Pues yo estoy apoyando a eso. Sí, esa gente a la que queremos siempre aplaudir cuando hay un incendio, ¿verdad? Pues que no se quede solo en un aplauso o en un post en las redes sociales, ¿no? Sino que, de verdad, nos sintamos parte de ello. Y, además de eso, se compensa nuestra propia huella de carbono. La mía propia, digo, oye, pues mira, me estoy echando gasolina, sé que voy a emitir CO2, pero lo estoy compensando porque hay gente trabajando por mí para esta compensación. Pues muchísimas gracias a David Ramírez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Canarias, contándonos un poco qué hay detrás de este séptimo forestal, esta iniciativa presentada por el gobierno de Canarias y que ahora, pues dependerá también del consenso de los cabildos. David, que salga todo bien y que se pueda aplicar y que ustedes vean esos fondos continuos dentro de poco. Así será. Muchas gracias.